Y nos regresamos a Santa Rita, Chalatenango, para disfrutar de la alborada en el caserío Los Peraza y también de su tradicional jaripeo. Santa Rita en Chalatenango continúa celebrando sus fiestas patronales en honor a Santa Rita de Casia. Como es tradición en Santa Rita, cada 25 de diciembre desde muy temprano, el señor alcalde junto a los pobladores del caserío Los Peraza inician las fiestas con su tradicional alborada. Este alegre recorrido se anuncia con los cohetes de vara, acompañado de la banda, y los enmascarados que bailan al compás de la música, que invitan a los lugareños a ser parte de esta bonita tradición. Al llegar al centro del caserío, todos disfrutan del baile del torito y sus fuegos artificiales. Lo que no puede faltar en esta celebración es la repartición de unos deliciosos tamales, acompañados de cafecito y pan artesanal. Para el alcalde Ismael Romero, es un gusto repartir los programas a los asistentes y compartir la dicha de agasajar a su patrona Santa Rita de Casia. Bueno, la verdad es que una vez más aquí celebrando el segundo día de nuestras fiestas patronales en honor a nuestra patrona, acá en el caserío Los Peraza, tratando de compartir aquí con nuestra gente, pues ahí pueden ver a mis espaldas como todo el mundo está degustando de un tamalito, de un cafecito, y la verdad es conviviendo con nuestros conciudadanos. De eso se trata el fin de año, las fiestas. Nuestra patrona creo que en su corazón, en algún momento, debe haber querido que esto siempre sucediera, y sobre todo en un municipio que lleva su nombre, Santa Rita. La verdad es que compartir y estar acá con toda la gente, pues es algo muy divino, es así como debe de ser para valorar y realmente profundizar en los valores de ciudadanos y de llevarnos bien todos acá en las comunidades. Este tipo de actividades tiene como objetivo fortalecer las costumbres y tradiciones de Santa Rita. Es por eso que el gobierno local involucra a las familias para que participen, compartan y transmitan su cultura a las nuevas generaciones. La verdad es que la tradición y fortalecerla va desde la niñez, pues verdad, y que ellos se den cita a compartir con sus papás, con sus tíos, con sus familiares, con sus amigos, es algo muy importante, es algo que se pretende y se busca en el sentido de que ellos, cuando sean mayores, pues traten de llevar a cabo este tipo de eventos. Yo le digo, me siento feliz porque esto es algo muy bonito, porque los niños, como puede ver desde chiquitos, ya van ellos con la alegría y disfrutando de sus fiestas patronales de sus municipios. Qué alegre es poder ser parte de estas maravillosas tradiciones y compartir con nuestros seres queridos. Entre otras actividades que se realizan en el marco de sus fiestas patronales, es el jaripeo profesional. Para dar inicio a este gran rodeo profesional, los montadores realizan la oración al Patrono Santiago. Sin más preámbulos, ¡dale monta! A este evento taurino acudieron todos los habitantes de Santa Rita, para deleitarse con este show tan emocionante que con mucho esfuerzo preparó el gobierno local. También pudimos observar el show de estos ejemplares de alta escuela. Llámano el aplauso muy fuerte a Príncipe. Para entrar un poco más en ambiente, el gobierno local regaló sombreros a sus asistentes. La verdad es que muy contento de que la gente esté disfrutando de estos eventos, como siempre lo hemos querido hacer con mucho cariño para todos ellos, ¿verdad? Uno se siente muy feliz de ver a toda esta gente que esté realmente compartiendo y departiendo algunos, pero sobre todo que lo hagan desde la idea de hacerlo sanamente, ¿verdad? Aprovechando cada uno de los eventos que hemos diagramado con mucho cariño para todos ellos. A esas actividades se viene a botar todo el estrés acumulado. Don José Dimas nos comenta su satisfacción con esta actividad. Buenas montas, tenemos un público espectacular, tenemos, ¿cómo se llama? Gente que viene de todas partes, no solo de nuestro municipio, vienen de todos los municipios alrededor, de Dulce Nombre María, San Rafael, El Paraíso, Chalatenango, Concepción Cajaltepec, que aquí tenemos gente de todos lados. Bueno, yo lo que le puedo decir a don Imael Romero Gutiérrez es gracias por todo su esfuerzo, gracias a todo el Consejo Municipal por todo lo que hacen. Yo como espectador, bueno, me siento feliz y estamos todos felices de ver este escenario lleno, completo, repleto de gente bonita, linda. Aquí hay entretenimiento para todos, hasta los más pequeños hicieron su debut en este jaripeo profesional. Mientras unos se divierten con este espectáculo, otros prefieren acompañar este jaripeo con música y con deliciosa gastronomía. Cabe destacar que lo recaudado en la venta de comidas está destinado para la iglesia de Santa Rita. Bueno, la verdad es que siempre, siempre vamos a querer que estén todos por acá, la invitación es para que se den cita a cada uno de los eventos, vean, realmente son totalmente gratis, Santa Rita es un lugar bastante seguro, limpio, sano, con mucha gente realmente amiga, que le gusta realmente convivir con los demás y hacerle la invitación a todos los del interior del país y por qué no a los amigos del exterior también, un saludo de parte de su alcalde, de su amigo, del Consejo Municipal, para que realmente nos vengan a acompañar a estos eventos. El próximo año pues no van a dejar de estar mejores, pero realmente lo queremos hacer siempre desde el sentido de hacerlo con el año con año para que realmente la tradición se fortalezca y continúe en el municipio. Santa Rita celebra sus fiestas a lo grande, seamos parte de sus tradiciones y costumbres. ¡Felicidades Santa Rita! ¡No nos cambien porque venimos con más aventuras en Mi País TV!